Mirka, yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de lo de él sacando para allá cuando hicieron eso? ¿Del qué? ¿Qué opinas de él cuando sacaron para allá que hicieron eso? Yo me estaba haciendo una broma. No, no, no estamos hablando de lo de Tekashi. Pero escúchate, Mirka, no, no, es en serio. Lo que yo quiero saber es qué tú opinas de cuando ellos se reunieron e hicieron el tando para el tando, el pozo ese, no sé cómo se llama. ¿Pero qué opinas? Es que es la actriz y siempre me ha hablado. Mirka, ¿qué opinas? No, no, en serio, en serio. ¿Qué opinas de cuando se reunieron y hablaron de ese batallo? Me está faltando una frase, pero mientras salvo yo a Mirka en una aparición inesperada, porque aquí le falta una frase, le falta una palabra, la palabra clave de la pregunta, es a la que no. No, 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 no. No, 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 no